Estoy viendo que este es uno de los plenos más serios que ha habido pre-navideños. Y ya prácticamente tenemos la Navidad encima. Así que yo aprovecho para felicitar a todo el mundo por Navidad, desearle el premio gordo a los míos y el reintegro a ustedes. Que pasen una feliz Navidad. Vamos a ver. Señorías, vamos a empezar a hablar de economía social. Economía social. El PSOE, como es habitual, propone un incremento bueno de 2.000 euros que se podía aceptar. Porque no pasaría nada con la partida 421. Pero es que pretenden un gasto de 2 millones. Y no dicen de dónde va a salir. Y ustedes no creen ni en Santa Claus, ni en Papá Noel, ni en Esmado, ni nada. ¿De dónde lo van a sacar? Comprenderá usted que seriamente y en rigor no podemos aceptar esa enmienda. De otra parte, también pretenden invertir un dinero que no se cuenta con él. Sabe usted que de la comisión sectorial se dijo que se iban a mandar y se habrán mandado ya un 60% de toda la cantidad que podía venir a nuestra comunidad autónoma. El otro 40% restante estará en virtud de los logros y los resultados que en cada comunidad se lleven adelante. Y usted ya se lo quiere cepillar el 40%. Dando por hecho que como aquí se hace una gestión, y es verdad, maravillosa, puede llegar el 40% a Murcia. Quizá antes que otras comunidades. Pero lo que no podemos es gastarnos todavía lo que no ha llegado. Por lo tanto, desgraciadamente, tampoco podemos aceptárselo. Izquierda Unida pretende desagregar unos fondos que ya están previstos en los presupuestos. Para atender, al margen de, a menores de 30 años y colectivos en riesgo de exclusión. Están ya, figuran ya. Y si recuerda usted los presupuestos, no le hablo de ejercicios anteriores, de este propio año, verá usted cómo el SEF convoca anualmente subvenciones dirigidas a estos colectivos con unas cantidades que superan la que usted cita aquí, la que usted propone, cantidades superiores. De otra parte, las pinceladas sobre universidad, el Partido Socialista, pues propone también, de la misma partida 421A, pues que 2.000 euros pasen a engrosar un fondo especial que significa su consolidación, su consumo, su gasto, varios millones de euros. Yo no sé en qué fondo confían ustedes que van a llegar, pero desde luego no hay nada previsto para estas cantidades. Yo creo que ha sido un poco a la ligera este tipo de opciones. Yo creo que debíamos de estudiar, doña Esther, debíamos de estudiar usted y yo durante todo este año qué podríamos hacer al próximo año para quien lleve universidad, para poder ponernos de acuerdo en alguna parcela de esta consejería. Yo me ofrezco todo el año, fines de semana, cuando sea, para tratar sobre este tema. Nada. Por parte de Izquierda Unida, pues pretende, al igual que lo hace en Educación, de traer 5 millones de la partida 422K, la partida de los colegios concertados. Dejando un montón, ya lo hablaremos después, fuera. Conveder usted que poco más hay que hablar de este caso. Eso es totalmente imposible porque son euros justos los que van a acreditar toda la enseñanza concertada. Decir y terminar la universidad, decir que en los últimos años el Gobierno regional ha transferido más de 2.000 millones de euros. Cuando ha habido posibilidad, cuando ha habido vacas gordas, se ha hecho todo lo posible y lo imposible. Ahora son momentos más difíciles. De otra parte, se han aumentado las becas un 45%, aunque haya quien ha dicho aquí que se han bajado las becas, se han rebajado las becas. Pues un 45%, porque es compromiso de la consejería, por no decir personalmente del señor consejero, que ningún estudiante de la región de Murcia que valga, que sea un estudiante como Dios manda, se va a quedar sin estudiar por falta de recursos económicos. Es un compromiso personal adquirido aquí por el consejero, en el cual tengo yo toda mi confianza. Resaltar también los grandes apoyos, increscendo, que se están dando a la UNED, aun cuando no es competencia nuestra, pero ahí están y se está haciendo. Y, por supuesto, el apoyo decidido un año más al campus de excelencia Mare Nostrum. Quiere decirse que la consejería, en la medida de sus posibilidades, reconoce el trabajo de la Universidad Murciana y está aportando todo cuanto le es posible. En cuanto a enmiendas, son muy poquitas, se puede hacer unas pequeñas semblanzas, la verdad que no sé. Señor presidente, usted cuando vea que me han pasado más de diez minutos, me llama al orden y yo corto. En cuanto a las presentadas por el Partido Socialista, la verdad es que hay una sola, una y muy hermosa, que se meten treinta y tantos millones de euros y que vienen dados por mil euros. Y con mil euros ustedes se meten, fíjense, proponen un ejemplo. Se meten a un nuevo colegio en Jumilla, a un comedor escolar en Lorquí, a una rehabilitación integral en Pascual Martínez Avellán, en Briego, en Águilas, una escuela de hostelería. Todo eso con mil euros. Eso es un meeting. Todo lo que hace usted aquí se hace cinco o seis hojas. Esto es un meeting. Aquí hay que decir de una forma clara y nítida para que nosotros lo estudiemos. Mire usted, quítense tantos euros de esta partida y póngase en esta otra partida. Y seguro que hubiéramos podido aceptar algunas, si no muchas, por lo menos algunas de sus enmiendas. Pero con mil euros pretendo gastar millones de euros. Y además me ponen como ejemplo, es que ustedes son unos frívolos también, porque ustedes con una y dos también abren partida en los presupuestos. Es que es obligado. Es que es obligado. Es que si hay un dinero que se espera, o hay una partida abierta a tal fin, o después hay que modificar los presupuestos y volverlos a publicar. Mientras que si tú abres una partida... No, pero confundo que hayas de venir. Aunque no han llegado los diez minutos, ya le advierto que debe terminar. Muy bien, pues, señor presidente, termino haciendo también alguna mención al Grupo de Izquierda Unida, que, bueno, todas sus enmiendas sumadas vienen dadas en 17 millones que quita usted a la enseñanza concertada. ¿Religiosa o no religiosa? Concertada. 17.320.000 suponen, a un coste de 60.000 euros en la aula, supone que usted se carga 288 unidades, equivalente a 403 profesores. Y 8.640 alumnos van a la calle. ¿Van a la calle o los quiere usted llevar a la pública? Porque usted no trafiere ese dinero a la pública. Para decir, váyanse de aquí y vayan a la pública. No, a comedores, a lo otro, a lo otro, que también ha tenido super... Que también ha tenido aporte económico importante. No, usted a cargársela... Usted sabrá qué hace con los 403 profesores. Yo ya voy preguntando por ahí qué van a hacer esos profesores. Porque si usted gobierna alguna vez, aquí van a haber muchos más profesores en la calle. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Márquez. Tiene la palabra doña Laura Muñoz. Gracias.